Amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Sonobisquedol. En esta ocasión daremos apertura al arco del festival cultural, el cual a mi parecer es el mejor arco hasta el momento. En el logramos ver un mayor desarrollo dentro de la personalidad de nuestros protagonistas, sobre todo en uno, que más adelante sabrán de quien se trata. El arco es bastante extenso pero con escenas increíbles, me daba a pesar brincarme bastantes detalles y lo resumía mucho. Por tal razón decidí dividirlo en más de un video, espero que disfruten del video y comencemos. Después de un tiempo volvemos a ver a Goyo y a Kitagawa en su salón de clases, esta vez se están llevando a cabo los preparativos del festival cultural. Ya está decidido que realizarán takoyaki, por lo tanto dividirán los roles y que le corresponde a cada uno, pero por encima de esto a los chicos se les asigna el trabajo físico. Se les pone la condición a todos que solo podrán trabajar antes de clase, durante el receso o incluso después del colegio. De lo contrario si rompen estas reglas y trabajan durante las clases se verán afectados con deducción de puntos. Los chicos no están convencidos del reglamento y sobre la deducción de puntos, pero la maestra le deja más que claro que si no siguen el reglamento no habrá de otra que ver cómo se le deduce su puntaje total. Puntaje que irán obteniendo a través de un sistema de calificación por cliente. El hecho de saber que habrá un sistema de calificaciones le genera aún más motivación, porque desean acabar con sus secciones rivales. Quedaron con una molestia por haber perdido por poco en el festival deportivo, todo eso contra la clase 3, y sienten que esta es la oportunidad para tomar revancha. La maestra feliz de verlos motivados le aclara otro punto a tener en cuenta, y es que el festival contará con un show teatral como evento principal, y cada sección deberá de tener al menos a un representante. Lo mejor de esto es que tendrán la oportunidad de ganar mucho más puntos si ganan este evento, lo que puede significar una ventaja para reponerse si en la venta no les va muy bien. El salón toma entusiasmo por esta opción, y desea ganar esta categoría. Ahora la pregunta es quién será la elegida, y quién es mejor para esto que la misma Kitagawa. Empiezan a pedirle a Kitagawa que sea la que tome ese rol, y que sería increíble verla en vestido. Pero aquí es donde la maestra les aclara, que durante el show los chicos se visten como chicas, y las chicas se visten como chicos, así que por desgracia no podrán ver a Kitagawa en vestido. Esto para Kitagawa es un boom, porque el hecho de disfrazarse de chico, es como estar haciendo cosplay dentro de la institución, y todo eso es mejor de lo que esperaba. Sin dudas ella está dentro. Pregunta si puede ser quien se suba al escenario, cuando hace unos segundos todo el salón le pidió que fuera ella quien lo hiciera. Le preguntan a la maestra si está permitido usar todo este tipo de ropa, sin que el reglamento se lo impida. Le responde que no hay problema, eso permite que Kitagawa con toda seguridad diga que su cosplay será de Council Hots, más precisamente de Rei Sama, ese nombre es suficiente para que todas las chicas se enloquezcan, y estén entusiasmadas de ese cosplay. Goyo solo escucha elogios por todos lados, sin saber de quien se trata, pero deduce que se debe de tratar de algo famoso. Hay varios chicos que desconocen del tema también, y los que lo conocen es por sus madres o hermanas, quienes son fans del drama. Bastante popular en todos los medios que cubren este tipo de contenido. Las chicas se mantienen hablando lo mucho que les gusta, y parece ser que todas saben de qué trata. Le preguntan a Kitagawa qué tipo de ropa utilizará para esta ocasión. Responde que el traje será cuando Rei Sama se encuentra en la escena del vento, ya que es la más conmovedora para ella, y parece ser que no es la única que piensa eso, porque hasta otro chico del salón se sorprende cuando Kitagawa menciona esto. El ya no puede ocultar que no es espectador de esta, y explica cómo de empezar a verla por casualidad con su hermana, terminó sintiéndose envuelto en todos los sentimientos que esta transmitía. De ahí todos se revuelven diciendo que esa es la parte que debe de usar para tener por seguro el gane, ya que no hay nadie en que pueda resistirse a no emocionarse con esa escena. Goyo solo está al pendiente de todo lo que están hablando. Él aún no se anima a compartir opinión con sus compañeros, además que desconoce del tema. Solo entiende según lo escuchado que el drama hace llorar a las personas, y está confirmado que Kitagawa será quien participe, pero se le aclara que es la responsable de hacer el disfraz y la presentación durante el tiempo de apelación. Ella deberá de hacer una presentación que haga saltar de emoción los corazones de los estudiantes de su mismo género, así que ella deberá de actuar para las demás chicas. Todos están entusiasmados que Kitagawa tiene en sus manos la oportunidad de ser quien los lleve a ser el primer lugar, y hasta ella misma siente eso. Pero en todo este momento los reflectores han estado solo en Kitagawa, pero aquí es donde ella se levanta y grita el nombre de quien sabe que es el responsable de que se cumpla toda esta magia. Le grita a Goyo que le entregará todos los volúmenes del drama. Aquí es cuando los que no saben cómo está el asunto empiezan a preguntar que qué tiene que ver Goyo en esto, y se les aclara que él es el responsable de todos los disfraces de Kitagawa. La pesadilla empieza para Goyo, es alguien que prefiere estar en un perfil bajo, y en estos momentos todas las miradas están puestas en él. Es inquietante para él a pesar de que varios de los comentarios son de elogios. Quien está inquieta pero de emoción es Kitagawa, que no puede con la euforia de que esto comience. Vemos un poco del drama, Reisama es el personaje que está en pena sentado en la banca. Este recibe un vento por parte de la chica a quien llevaba prisa pero nota que él no había comido, así que hizo un gesto sin buscar algo a cambio. Al día siguiente escucha rumores de lo increíble que es Reisama, pero sin saber cómo se mira. En eso ella es llamada a la dirección sin razón alguna, hasta que se entera que la persona a quien ayudó es en realidad Reisama, quien estaba haciendo un labor de manera encubierta. Descubre que el hermano es un anfitrión, y Reisama es el anfitrión número uno. Luego aparece el resto del equipo rodeándola, no puede creerlo. Luego terminan compartiendo el vento, y ahí es donde le comparte unas palabras de dolor y forma de ver la vida a partir de la falta de su madre. Todo este sentimentalismo tiene llorando a Goyo, conociendo a él mismo y por qué todos lloraban con esta escena. Se ha vuelto otro fan de Reisama, y considera que siempre hay una razón del por qué los trabajos populares obtienen su fama y reconocimiento. Al día siguiente platica del drama con Kitagawa. Ella está feliz de que haya sido de su gusto, y que ahora sí ya conoce por qué todos estaban conmovidos. Comparten características del personaje que encantan a ambos, como su valentía, calidez, espontaneidad, validez y distinción por encima de otras personas. Después de eso, Goyo procede a mostrarle el plano de cómo se trabajará ese nuevo traje, buscando que este quede lo más perfecto posible. Todos los materiales se ven al alcance de ellos, menos la rosa que es bastante costosa. Se apoyarán de un corsé y plantillas para asimilar más el cuerpo del personaje. Goyo comenta que él creía que imitar al personaje sería trabajar a partir de una buena idea, algo que sea destacable, pero al final comprendió que eso sería erróneo, y que el personaje es bastante cauteloso, y no es de apariencia llamativa. Goyo comenta que le molesta el hecho de que los trajes siempre son hechos para cuerpos delgados, que posiblemente eso ya sea en todos los mangas, siendo estos muy diferentes a los trajes de negocios, dato que Kitahawa no había notado. Goyo le explica que el problema está en que las líneas de su cuerpo siempre se notarán incluso si utiliza ropa interior modificada. Desea encontrar la manera de modificar estas líneas, y que ella se vea más masculina como fue en el caso con Inui. En el anime Reizama se transforma sin problema, pero eso ya no es igual en el cosplay, se necesita de más equipo y trucos. Se acuerda que la vez que fueron a la tienda con Inmeno había vestuario útil, que servía para ocasiones como estas, y posiblemente recurrirían a eso, apoyándose además de toallas, para cambiar la posición de la cintura. Goyo está totalmente concentrado, reuniendo todo conocimiento para modificar cada parte del cuerpo de Kitagawa, porque nadie mejor que él conoce la figura y dimensión que tiene ella, pero a pesar de todos estos trucos no está seguro de poder ocultar su figura femenina. Por otro lado Kitagawa está sonrojada, al darse cuenta que Goyo conoce todas sus medidas a la perfección de una manera que lo hace ver bastante natural, pero sus pensamientos son interrumpidos por el mismo Goyo, quien desea tener respuestas y está de acuerdo en probar todo lo que se había mencionado hasta el momento. De igual forma debe de tener algo, ya que el evento será dentro de dos semanas. Él le consulta que debido al show no habrá problema con que dedique todo su tiempo en el traje, pero en eso se recuerda las palabras de su maestra, y se había olvidado que él debería ser parte de los que ayudan con el cartel y otros pendientes. Kitagawa se había olvidado de ese detalle, y él le dice que no puede ser el único chico que no colabore. Ya le menciona que tendría que hacer el doble de trabajo, a lo que Goyo le contesta que según el reglamento no podría adelantarse hasta que el puesto estuviera terminado. Por lo tanto el tiempo es menor que cuando hicieron el traje de Shizuko, ambos creen que están en serios problemas. Si te está gustando el video no olvides regalarme un like y suscribirte, te lo agradecería. Goyo le pasa todo el listado de los materiales a comprar, y trata de dejarlo más aconsejado a Kitagawa, para que ésta pueda realizar bien las compras debido a que él no puede ir con ella. Goyo no está tan convencido de que ella se haga responsable de todo el disfraz, pero no tiene de otra. Kitagawa por otro lado está tratando de verse bien para evitar que Goyo se alarme, pero se le nota bastante tensa al cargar con toda la responsabilidad por sí sola. Es la primera vez que trabajan por separados, y de una manera diferente. Le entregará una guía que le dirá el paso a paso de lo que tendrá que hacer, pero luego recuerda que cuando la conoció ella poseía un libro parecido, el cual le ayudaba a crear cosplay, y aún así no pudo hacerlo. Kitagawa toma confianza y se despide de Goyo. Está consciente que siempre que trabaja en cosplay ella disfruta de hacer las compras junto a él, pero en esta ocasión no lo tiene a su lado, y eso la pone bastante nerviosa. Todo está en su responsabilidad, y debe de tomar solo lo correcto, o no tiene quien la apoya o la corrija. Si en verdad desea el primer lugar, tendrá que dar lo mejor de ella. Goyo por su lado se ve bastante agobiado, viéndose igual que la primera vez que diseñó el traje de Kitagawa. No sabe cómo organizar su tiempo, siendo responsable de hacer el disfraz de Kitagawa, trabajar en el puesto, practicar escritura, trabajar en casa, cuidar de la espalda del abuelo. No sabe cómo podrá salir de todo eso, pero se niega a pedir ayuda de alguien más, y se atiende a que de algún modo saldrá de esto. Esta será la primera vez que vemos a Goyo interactuar con sus compañeros, sin tener la compañía de Kitagawa. Ella siempre lo incluía y veía por él al frente de los demás, pero esta vez él deberá de hacerlo por sí mismo. De alguna forma podemos ver la manera en cómo ambos se complementaban el uno al otro, pero Goyo aún no ha mejorado en cuanto se trata de vínculos. Él va con la idea de no ser una molestia para nadie, no debe de estorbar en el camino de los demás, cree que solo será un atraso para todos. Cuando conocemos este lado de Goyo es cuando realmente vemos lo mucho que ha crecido la relación que tiene con Kitagawa, partiendo desde lo cerrado que es con todos. Acercándose al salón escucha como todos están comentando y dando su aporte. Mientras discuten esos detalles escuchan que se abre la puerta, y observan que se trata de Goyo. Todos se quedan callados viéndolo, más incómodo no puede ser. Le preguntan que qué hace ahí o qué quiere. Él contesta que los ayudará, pero no lo dejan terminar de hablar cuando le dicen que está bien, que no lo necesitan. Goyo con eso reafirma su sentimiento de ser alguien innecesario para los demás, o quizás la palabra la estaba sintiendo pesada por la forma en como él lo estaba interpretando, porque de ahí le dicen que él debe de hacer el disfraz para el show. Él reacciona con sorpresa, a lo que le contestan que no se haga el sorprendido, si él es el que está haciendo el disfraz junto a Kitagawa. De ahí el resto del salón empiezan a murmurar, diciendo que creían que Goyo era quien estaba haciendo el disfraz, y todos piensan lo mismo. En eso Novo le explica a los chicos que Goyo se está dejando llevar por las palabras de la maestra, lo cual es algo necio de su parte. Morita contesta que necesita la mayor cantidad de ayuda posible, pero no es correcto que Goyo se presione así. Siguen diciéndole que la ropa no es fácil de hacer, y que de igual manera sigue presionándose. Goyo le dice que él cree que podría ayudar. Morita ya se estaba haciendo ilusión que él ayudaría, pero es interrumpido por el chico de cabello blanco, quien es bastante consciente de la situación de Goyo. Le dice que no puede cumplir ambas actividades, o lo va a terminar matando. Que si no puede, solo debe de decirlo y listo. Que él debe de ser alguien directo, porque si no personas como Morita creerán que todo está bien cuando no. Le continúan diciendo que él no debe de preocuparse, que ellos lo cubrirán, y que solo se enfoque por ese primer lugar. Las amigas de Kitagawa entran en la conversación, diciéndole que ellas son las que deberían de sentirse mal, debido a que no lo pueden ayudar. Así que lo único que pueden hacer es ayudar en lo que él pida, ya que es el único capaz de realizar todo de una forma correcta. Lo siguen elogiando por su talento para diseñar ropa, y utilizar la máquina de coser. Actividad que muchos no pudieron aprender a hacer, como dicen Morita y varios más. Como equipo se encargarán de apoyarse el uno al otro, cada uno en lo que es bueno. Y si en algún caso necesitan de su ayuda, se la pedirán, pero de lo contrario que no se preocupe. Y si está muy ocupado, solo debe de decir que no, y de cualquier forma ellos podrán realizarlo. La verdad es que estas secciones de lo mejor, todos fueron bastante conscientes con Goyo, y muy directos con sus palabras. Dentro de la historia hacía falta ver más interacción por parte de Goyo con otras personas, porque por más que creciera su relación con Kitagawa, Goyo aún seguía estancado en su personalidad, y situaciones como estas permiten que crezca como personaje, y vaya cambiando su perspectiva errónea acerca de los demás. Bueno, continuando con la historia, después de todas esas palabras dulces que le han dado a Goyo, viene la pregunta, ¿dónde está Kitagawa? Él le responde que se fue a comprar los materiales, solo viéndole la cara de todos sus amigos cercanos, podemos ver el gran error que creen que acaba de cometer. Le cuentan de todas las veces que han mandado a Kitagawa por cosas sencillas, y termina trayendo algo que no, porque es alguien descuidada. Aquí todos empiezan a decirle a Goyo que cómo pudo hacer eso, que vaya por ella si no todo estará perdido, y Goyo se va, pero no si antes decirle que todos cuentan con él, y le desean bastante suerte. Goyo muy motivado le dice que dará lo mejor de sí, y procede a llamar a Kitagawa, diciéndole que lo espera en la estación, que pronto estará con ella. Después de lo vivido se le ve bastante motivado, y ahora solo falta volver a reunirse con Kitagawa. Llegan a la tienda y se percatan de lo entusiasmado que se mira a Goyo, a diferencia de los demás días. Los chicos junto al señor Usami consiguen los materiales, sin importar que el precio esté alto. Él le da algunos consejos sobre el vestimenta y la corbata, mientras que ellos disfrutan de la elección de los materiales. Como lo hizo Ymeno en su momento, él también disfruta de ver lo adorable que se ve en Goyo y Kitagawa trabajando juntos, deseando que puedan hacer un buen disfraz otra vez. Ya en casa de Goyo proceden a contarle todo a su abuelo. El abuelo cree que hicieron bien dividiendo el trabajo, que eso mismo se hace con las muñecas Hima para lograr su finalidad. Kitagawa se pregunta si en verdad hacen eso, a lo que Goyo le explica como cada uno de ellos se hace cargo de algo en específico, así pueden trabajar a mayor velocidad. Kitagawa no conocía ese dato, a pesar de que en su casa siempre han habido muñecas Hina, le pregunta a Goyo cuántas maquilla al día, y este con toda naturalidad le dice que entre 200 a 300, dejándola sin palabra. Nunca se imaginó que fuera así de pesado. El abuelo cree que llega a ese número porque solo se encarga de maquillarlas, pero si él hiciera más cosas tal vez solo llegaría a las 100. Kitagawa llega a creer que están bromeando, pero al ver la seriedad con la que lo dicen se da cuenta que no es broma, les dice que es un trabajo duro, y que por qué no tratan de hacer 10 en un día, lo cual les parece bastante gracioso a Goyo y a su abuelo, ya que ellos nunca han trabajado a un ritmo tan lento. Ella recuerda ya haber escuchado que hacer muñecas era difícil, pero nunca se imaginó que era a este nivel, y empieza a comprender por qué Goyo es tan veloz y ágil haciendo disfraces. Es bueno ver a Kitagawa conociendo parte del mundo de Goyo, que hay esfuerzos que él sin comentarle a nadie hace en su día a día, y no se le puede culpar a Kitagawa, por no ser más atenta en este tipo de detalles. Recordemos que a diferencia de Kitagawa, que todo lo que ella ama lo da a conocer, Goyo actúa diferente, es bastante reservado e individualista. En eso el abuelo le dice que trabajando en equipo es como pudo llegar tan lejos, él sin la ayuda de muchas personas no lo hubiera logrado, no hay razón para llevar la carga por sí solo, si no se terminará perdiendo la postura. Cree que ayudar a los demás es fácil, pero ya pedir ayuda para uno es un obstáculo, que todos deben de aprender a confiar en los demás. Estas palabras le han caído a Goyo como anillo al dedo, es algo que nunca había puesto en práctica, y hasta hace poco empezó a comprender, se da cuenta que todos tienen razón sobre ello. Después de la cena notan que ya es algo tarde, así que le ofrecen a Kitagawa que se quede a dormir, le abrirán un espacio para que ella duerma, pero ya no quiso quedarse para no darle trabajo al abuelo de Goyo, ella no desea que su espalda empeore. Una vez retirándose de la casa se le nota triste y pensativa, se pregunta de qué manera puede ayudar a Goyo, ahora conoce más de los pesados que son sus días, en eso tuvo una idea, pero eso se verá después, porque al día siguiente están observando el libro de hacer cosplay para principiantes, y creen que se pueden auxiliar de este, en eso Kitagawa bosteza, Goyo le pregunta si durmió bien a lo que ella le explica que se levantó temprano, y de una forma con pena, pero con mucho amor le dice que en realidad ella le preparó un bento, el que no lo ve con tanto amor es Goyo, que no sabe qué fue lo que preparó de comer, y tampoco sabe la razón de por qué lo hizo, ella le dice que sabe que le compra su almuerzo, y para ello hace grandes filas, que le ayudaría en su tiempo si no tuviera que preocuparse por esto, y solo enfocarse en el disfraz, por eso fue que pasó comprando ingredientes camino a su casa, Goyo no deja de pensar que podría ser lo que cocinó, él no quiere que sea algo relacionado con el arroz frito, solo recuerda los platos menos favorables de Kitagawa, le pregunta que cocinó para prepararse mentalmente, pero ella está muy nerviosa para decírselo, así que lo mantiene en secreto hasta que sea la hora del almuerzo, llega la hora del almuerzo y ambos se van a comer, ahora si ya llegó la hora de la verdad, de forma tierna le dice que este es su primer bento hecho por ella, y por eso está algo nerviosa, Goyo de igual forma está nervioso, pero él es porque no sabe que comerá, él estaba bastante asustado, pero ve que Kitagawa saca unos rollos de spam musubi, esto hace que se emocione, porque no se trata de arroz frito, ahora Goyo es el que está súper encantado con el detalle de Kitagawa, nunca habíamos visto a Goyo así, pero él mismo dice que su corazón está ansioso de comer el bento que ella hizo para él, Kitagawa no estaba lista para esta reacción por parte de Goyo, no puede creer lo que provocó con solo haberle entregado ese detalle, no sabe cómo reaccionar, es un sentimiento que le encanta y le enamora más de él, estaba bastante feliz de que haya reaccionado así que solo quería abrazarlo, y le empieza a hablar como un pequeño diciéndole que mañana también le dará, cuando se lo entrega es que se percata que los rollos estaban más pesados de lo que deberían, y es cuando él se inquieta, pasaron los días y Kitagawa seguía cocinándole, algo que ya tenía a Goyo exhausto porque cada día la comida era más grasosa, que no sé qué es el detalle es lo que cuenta, en la noche después del colegio se encuentran cenando juntos en la casa de Goyo, Kitagawa está encantada con la comida y nota que Goyo cocina bastante pescado, a lo que le pregunta si a él le gusta y Goyo supone que sí, con una mirada de ya no aguantar los almuerzos que le ha estado dando Kitagawa últimamente, al día siguiente notamos cómo han ido avanzando con los preparativos del evento, ya recibieron las indicaciones de cómo se realizará la presentación de disfraces, el tiempo será de un minuto, por lo tanto están pensando qué escena es realmente sorprendente para cautivar al jurado, logran guiarse de una escena y la modifican para que ésta se preste en este tiempo, planean unirse al lado de Kitagawa para que el acto tenga mayor impacto, será solo un apoyo para que el entorno se vea aún más relacionado con el drama, no están seguras pero creen que los maestros permitirá que hagan esto, luego empiezan a hablar de Rei Sama y sus cualidades que la vuelven tan única, las chicas se derriten en elogios por un rato y Goyo que solo estaba escuchando se dejó llevar, diciendo que las entendía, ahí es cuando se da cuenta que no solo lo pensó, se disculpa por haber hablado y haberse metido en la plática, pero la reacción de las chicas es de euforia, están felices que él opine lo mismo, ahora ellas se han acercado más a él y lo están rodeando, él les cuenta que se leyó el manga y el anime, y también le gustaron las escenas que ella menciona, que anteriormente no sabía por qué amaban tanto al personaje, y no lograr entender lo que sentían las mujeres hasta entonces, le explican que es normal que sexos opuestos no puedan entenderse, y empatizar es algo difícil entre las mismas mujeres, luego recuerdan una escena donde Rei Sama se miraba bastante varonil, y esto hace que Kitagawa tome su actitud como referencia y comience a actuar, trata de hablar y verse varonil mientras utiliza a Goyo como princesa, Goyo no entiende lo que está tratando de hacer, pero Kitagawa solo continúa dentro de su papel, parece ser que ya tiene el guión que utilizará en la presentación, y sus amigas se unen, Noah por otro lado demuestra ser el personaje más kawaii de la zona, en eso entran a ver cómo Goyo va con el disfraz, y al verlo rodeado de esta forma no saben qué demonios pasa, le piden a Goyo que ayude un poco con el cartel y él se va, el resto de las chicas se van a buscar la autorización por parte del comité, para poder participar como lo habían planeado, quedando Kitagawa sola en la sala, ella se queda observando el traje como si deseara hacer algo, pasan los minutos y Goyo regresa buscando a Kitagawa, informándoles que le dieron el permiso y que quieren que todos estén en el salón para practicarlo, Kitagawa se sorprende de que Goyo haya entrado, le dice que ya irá, pero se le nota que esconde algo, apenada le dice que lo siente y que ella se hará cargo de arreglarlo, que simplemente lo deja así, Goyo se pregunta de qué estará hablando y se acerca, dándose cuenta que Kitagawa trató de ayudarlo con un botón, pero simplemente lo estropeó, gesto que le pareció bastante adorable de su parte, llega el día siguiente y Kitagawa lleva todos los accesorios para el cabello, porque esta vez tocará hacer la peluca, una escena que se ve bastante repugnante a primera vista, Goyo empieza a analizar la manera en cómo cortará el cabello para que este se vea lo más idéntico posible, pero se percata de un detalle y es que los nacimientos del cabello no se ven tan naturales como en la serie, ambos concuerdan que se trata de una peluca lo que utiliza la actriz, Kitagawa cree que hay diferentes tipos de pelucas, pero Goyo le aclara que no, que son las raíces las que hacen la diferencia y estas las venden aparte, este es un producto que agrega naturalidad a las pelucas, pero como ellos solo habían usado cosplay con flequillo, no la habían necesitado hasta entonces, ambos quieren que la peluca se vea lo más bien posible, así que Kitagawa decide ir a comprarlo en estos momentos, Goyo sigue sorprendido por la decisión de Kitagawa, y cuando ella estaba a punto de irse, él le dice que no se vaya, que ellos pueden crear unas, solo utilizando vinilo y pegamento, ya hicieron todo el procedimiento y están listos para pegarlo, fue un proceso bastante cauteloso donde debían de aplicar cabello por cabello, pero lo lograron, se mira mucho mejor ahora, solo deben de dejarlo secar por completo, al final de cuentas los consejos de los demás cosplayers son de mucha utilidad, echándose una platicadita con la muñeca, le dice que mañana tendrá que hacer que se pruebe el disfraz Kitagawa, luego empezó a buscar el libro con el que se guió que trata de moda masculina, en eso empieza a notar una diferencia entre el cosplay mostrado y el que le hizo a Inui, a pesar de que los dos se ven como chicos, se nota una diferencia, el de las revistas se ve mucho más masculino, a pesar de que haya hecho ajustes al cuerpo y el maquillaje también lo adaptó, comienza a tener una crisis por no saber el por qué no logra el mismo resultado, ya puso en práctica todo lo que se le recomendó, empieza a analizar a los cosplayers que se vestían de hombre, puede haber un detalle que lo haya dejado pasar, en eso tiene un leve recuerdo de Imeno y eso aclara su interrogante. Con esto finalizamos la primera parte del festival cultural, te agradezco mucho por haberte quedado hasta el final, me ayudarías mucho con un like y suscribiéndote, nos vemos en el próximo video.